¿Cuál es la lista de unidad del frente de izquierda en las elecciones de agosto? A nosotros nos parece importante tener muy presente que todo movimiento de lucha que concita a la adhesión popular, que enfrenta al régimen capitalista, los distintos grupos capitalistas, confronta finalmente con el político. Nosotros, de hecho, acompañamos la lucha de los compañeros que, por ejemplo, estuvieron acampando en el Congreso contra la lucha de semillas de Monsanto y vimos claramente a un poder político enquistado en el Congreso a través de sus parlamentarios, a través del gobierno nacional, defendiendo los intereses de Monsanto. Bueno, mismo también en Malvinas, Argentina, donde nos enfrentamos a la represión orquestada por el propio Estado. Entonces, es claro que un movimiento popular de lucha que se desarrolla a fondo termina confrontando al corno, no lo puede evadir y por eso tiene que desenvolver una lucha política para debilitar el poder político. Es una conclusión que sacaron los compañeros de Malvinas, Argentina. Votaron en Asamblea, armaron una lista electoral, disputaron la impendencia contra los partidos patronales, contra los partidos defensores de Monsanto, y estuvieron a muy pocos votos de ganar la elección. Esta lista fue apoyada por el frente de izquierda. O también la compañera Sofía Gatica. Toda la lista del MST, que nosotros no compartimos porque el MST es ojero y no lo llamamos a votar, pero que tiene un positivo el hecho de que la compañera está acá decidido a incorporarse a una lucha política de orden más general. En todo caso, el debate es la lista correcta. Por eso a nosotros nos parece, en este sentido, que lo que es importante es apoyar a fondo esa lucha contra el poder político que es cómplice de los Monsanto, que es cómplice del fracking de Chevron, el kirchnerismo que ha permitido entregar de vaca muerta a un grupo capitalista como Chevron y destruir el medio ambiente, destruir la comunidad originaria mapuche que está ahí en la zona. Bueno, todo eso parece que también tiene que ser confrontado en el terreno político contra el poder político. Y que tenemos que arrebatar las posiciones a este poder político y para que estén más debilitados esos y podemos defender mejor nuestra lucha. Claro. Y, digamos, vos, ¿te parece que esto desde lo partidario se puede sumar a esta lucha? ¿Que esa es una vía? ¿Es una vía entre otras? Porque un poco lo que vos contás son luchas que se hicieron desde la manifestación y no desde lo partidario, desde las leyes, ¿no?, de alguna manera. Claro. Sí, totalmente. Contribuye a la lucha por el hecho de que le permite fortalecerse. Concretamente, por ejemplo, si nosotros lográramos traer más diputados de izquierda, o una mayoría de diputados de izquierda en el Congreso, y arrebatarle esas posiciones a los partidos que son socios de Monsanto, Monsanto tendría más difícil para poder votar las leyes que le permiten desarrollar con mayor capacidad, es un ejemplo. Entonces, nos parece que eso claramente refuerza la capacidad que tienen los luchadores para desenvolver esa lucha que se envuelve todos los días. Es la conclusión política final, general, que tienen que sacar los compañeros. Claro, que hagamos nosotros como experiencia de las propias luchas que nosotros llevamos adelante. Te doy otro ejemplo. Nosotros ahora estamos involucrados en la lucha de las 60. Sí. Los compañeros les despidieron 53 trabajadores. Están expresando un monopolio que se llama DOTA, por el gobierno, hace 38 días. El monopolio ya se ha perdido más de 30 millones de pesos con el local patronal que viene desarrollando. Sí. Y estamos impulsando nosotros a fondo una lucha contra la patronal para derrotarla con piquetes progresivos en las terminales de esa patronal, exigiendo que se le corten todos los subsidios y demás. Ahora, esta lucha también plantea condiciones políticas. El otro día estuvieron en la Panamericana y a los compañeros lo reprimió Bernie. Y Bernie es victoria. Entonces, si nosotros en la elección llamamos a votar contra el presidente para la victoria, que el presidente de la victoria se debilita políticamente, eso fortalece la lucha. O lo mismo con Macri. Macri ahora está incumpliendo un acuerdo con los municipios de Buenos Aires que habíamos logrado el compromiso de más puestos de trabajo para compañeros. Y no lo están haciendo. No lo están dando los trabajos a los compañeros. Los compañeros van a salir a la calle. Bueno, hay que votar contra Macri. Tipo que, como tiene la fortaleza electoral que tiene, ocupa el rol de gobierno, tiene mejores condiciones para generar la conquista de los piqueteros. Entonces, llamamos a no votar represores, llamamos a no votar antipiqueteros. Por eso es importante también la participación electoral, la política parcialaria en las elecciones. No es la propia manifestación popular que vos señalabas. Ahora, ¿se puede competir, digamos, contra el poderío económico y mediático? Porque en las elecciones, digamos, es abrumadora, ¿no? La capacidad de difusión que tienen los partidos hegemónicos. Totalmente, sí, sí. El problema es que ellos cuentan con los recursos propios de los grupos capitalistas que poseen los medios de producción, los medios de comunicación. Y nosotros contamos con la fuerza de la clase obrera, de los explotados. Por eso, para nosotros, la lucha electoral no es la lucha principal, sino que está subordinada a la movilización de los propios explotados, o sea, la movilización extraparlamentaria de los explotados. Y la lucha electoral tiene que servir para impulsar esa movilización. ¿Cómo podemos derrotar a estos grupos capitalistas que tienen tanto poderío? Bueno, uniendo a los trabajadores y desarrollando una lucha generalizada de los trabajadores para derrotarlos. Por eso nos parece que no hay que pensar que la vía electoral, el camino central, a través del cual nosotros vamos a lograr defender los intereses de los trabajadores. El voto de la izquierda es un voto antisistema. Es un voto que tiene que promover la movilización y el empoderamiento de los Estados Unidos. Te doy un ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué voto de la izquierda en el balotaje? Voto en blanco. Y ese fue un voto antisistémico. Lo reconocía el quimerismo en los medios. Había quimeristas que decían, bueno, el quimerismo no puede votar en blanco porque es un partido de gobierno. En cambio, la izquierda, el partido de gobierno, puede votar en blanco porque son antisistemas. Entonces, eso sirve para debilitar al sistema, para empoderar, para movilizar a los trabajadores y nosotros confiamos en la clase obrera, en los explotados y consideramos que a través de su movilización, su lucha política organizada, podemos derrotar a los grupos capitalistas y a este régimen político, esta democracia y turista que se ha montado para defender la dictadura capitalista real que existe y que lo vamos a hacer mediante una lucha a fondo que incluye también la lucha en el terreno electoral. ¿Hay disenso en cuanto a esto? Si presentar una alternativa, si presentar un candidato o hay consenso en ese sentido. Bueno, hemos logrado un desarrollo político muy importante, elección tras elección. Si te fijás, había un crecimiento electoral del frente de izquierda que nosotros entendemos que hay que defender en estas elecciones contra Scioli, contra Macri, contra Massa y eso expresa que hay muchísimos trabajadores, muchísimos luchadores que rompen con el quimerismo, que rompen con los partidos patronales y que pasan a una variante política de oposición a esos partidos. Nosotros, es muy claro en esta elección como tenemos a todos los candidatos hijos del quimerismo, Lutó, Massa, Macri, el propio Scioli y tenemos a la única oposición en la izquierda. Que haya muchos trabajadores que voten a esa oposición por izquierda es un salto político porque demuestra que entienden que también tenemos que desenvolver la lucha en el plano político, en el plano electoral, que tenemos que conquistar posiciones en las propias instituciones del Estado capitalista para arrebatárselas a los partidos patronales y generarles peores condiciones a ellos para atacarnos a nosotros. Hay una evolución política muy grande, muchos compañeros en ese sentido y bueno, como te decía, el ejemplo de Malvinas Argentinas me parece muy claro en ese sentido, que son compañeros luchadores, que constituyeron una asamblea, que estuvieron acampando, aguantando, enfrentándose a un monopulco enorme y que llegaron a la conclusión y tenían que trasladar esta lucha también en la situación electoral y eso lo hicieron colaborando, por ejemplo, con el frente de izquierda que apostó a Tulita. Ahora, hay gente que piensa que el hecho de votar de alguna manera apoya al sistema, ¿no? Como diciendo, bueno, legitima su medio supuestamente democrático y que, digamos, por lo menos algunos consideramos mentiroso, ¿no? Engañoso. ¿Qué opinas de eso? No, es que naturalmente es engañoso el sistema electoral y la democracia burguesa. Es un gran engaño, es encubrir lo que hay en realidad que es una dictadura capitalista en nuestro país, a nivel internacional. Y la intervención electoral de la izquierda es antisistémica. Nosotros cuando ingresamos a la lucha electoral no lo hacemos para convalidar, consistir con ese régimen electorioso, sino para combatirlo políticamente. Por eso, por ejemplo, aprobaron las internas proscriptivas, ¿no? Esta ley de las FATO, que aprobó el kirchnerismo con la oposición patronal en 2011, ¿cuál era el sentido de poner el 1,5% de piso para contribuirse a las elecciones generales? Proscribir a la izquierda. ¿Y por qué quieren proscribir a la izquierda? Porque les molesta que esté a la izquierda. Por ejemplo, también en Provincia de Buenos Aires hay otro piso, un requisito proscriptivo, que es que si van a romper un 3% de los votos no pueden entrar como dictados nacionales. Otro ejemplo. ¿Por qué ponen esas diferentes cláusulas proscriptivas? Porque les molesta que esté a la izquierda ahí. Les molesta que estemos los luchadores. Entonces tenemos que reconocer en el enemigo lo que ellos ven los mismos. Y ven que cuando nosotros nos metemos ahí, les molestamos. O por ejemplo, cuando metimos a Altamira en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, sirvió mucho para conseguir los trabajadores del subte. Y eso les molestó al sistema. Les molestó a Rojo, les molestó a la propia legislatura, al propio gobierno. Con lo cual, nosotros tenemos que la experiencia indica que lejos de convalidar el sistema, nosotros lo estamos confrontando. Claro. Bueno, Juan, te agradezco mucho la participación y tu exposición. Y bueno, estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y solamente convocar a todos los oyentes, a todos los trabajadores que estén escuchando. Mañana, 9 de la mañana, los trabajadores de la presenta se van a estar concentrando en su cabecera de Mashuit para movilizar la mexicana. Muy probablemente, si hoy fracasan las negociaciones con el Ministerio de Trabajo, para exigir la participación de todos sus reclamos. Y los próximos días va a haber movilizaciones piqueteras en defensa de las conquistas después de todo trabajo que ha habido en la ciudad. Convocamos a todos a participar, a solidarizarse, a manifestarse un apuesto por el triunfo de todas las luchas obreras y populares. Bien, bárbaro. Estamos de acuerdo. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias.